Hola, muy buenas noches queridos amigos. Soy su vieja amiga Juana, Juana de la empresa Chilax. Creo que muchos amigos ya nos conocen. Somos una empresa de agente y asesoría de compras. Ya tenemos más o menos como 20 años para la importación hacia los países latinoamericanos. Por eso tenemos muchas experiencias para ayudarle a hacer la importación. Hoy estoy en el mercado de Ibu. Estoy en el distrito 2, el primer piso. Esta zona siempre está vendiendo. Hay muchos proveedores potenciales para los productos de bolso, mochila y cartera. Un momento. Hola, muy buenas. También hoy es el Día Internacional de la Mujer de China. Defendido y fundado por mujeres. Este día también es un día para celebrar los avances económicos, políticos y sociales de las mujeres. Hoy día vamos también, para usted creo que podría ser mañana, por el horario diferente. Ahorita es por la mañana de China, es el día 8 de marzo. Para usted la noche del día 7. Algunas empresas dan mediodía libre a sus trabajadoras. Y también nuestra empresa. Hoy día van a celebrar una fiesta para todas las trabajadoras. Ahorita vamos a empezar para presentarles más detalles del mercado de Ibu. Entramos a una tienda para ver mochila para los estudiantes. Hola amigos, podría mirar aquí en la tienda, muchos diseños de mochilas. Todo muy grande, mira como este, con varios cielos. Y también muchos colores diferentes. Pero como estos diseños de Disney, de Disney, personaje de Disney. Si compra de garga suelta no se puede llevar, pues algunos clientes siempre compran por condenator completo. Así se puede esconder un poquito adentro al fondo del condenator para llevarlo. Y pero como otros diseños, diseños generales, así podría llevar sin problema. Como estos. Si usted tiene su propio diseño, también podría mandarlos. Así la fábrica podría producirlo, según su propio diseño. También esto. La dueña está llamando ahorita. Un momento, vamos a preguntarle unas preguntas. Si por ejemplo, la forma del embalaje. ¿Cuántas unidades por caja grande? La mínima cantidad. Y generalmente mínima cantidad como 300, 300 unidades. Se puede surtir como 4 o 3 colores diferentes. Y también algunos diseños de iStock. Así podría llevar un poquito menos la cantidad. Depende. Hola amigos, si usted quiere ver otros artículos como productos electrónicos, como productos para hogar. También podría dejar su comentario. Mi equipo, vamos a revisar. Y para el siguiente, Chalan Vivo, vamos a presentarle otros productos más. Precio. Está bien. Para precio siempre se depende de la cantidad. Si usted quiere saber precio y lograr una cotización, también podría dejar su comentario, dejar su WhatsApp. Así luego vamos a agregarle los asistentes de Chilat para agregarle, para darle las consultas, las cotizaciones, los precios. La dueña me dice que cada caja viene más o menos como 60 unidades. Es que como esta mochila un poquito muy grande, por eso la mínima cantidad un poquito menos, como 100, 100 unidades. Si, como otro modelo más pequeño, como cartera, bolsa, pues la cantidad mínima un poquito más alta. Si, como este modelo más o menos como 100 unidades. Y, como esta mochila, el precio es diferente. ¿Así que es mejor dejar su WhatsApp y vamos a agregarle para darle más detalles y los precios. y mira por aquí también hay otro otro modelo este de los estudiantes podría llevar su almuerzo a la escuela por eso este para llevar almuerzo 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 y adentro ahí este podría mantener calor caliente pues algunos estudiantes viven un poquito lejos de su escuela podría llevar su almuerzo a la escuela con este si usted quiere ver otros artículos más para la siguiente charla en vivo también podría dejar su mensaje de qué producto quiere ver como juguetes adornos producto para hogar así vamos a quedarnos otros otra charla en vivo para otros productos más hola en el suelo también hay otro diseño con la medida un poquito más pequeña si no tan grande para allá más grande pero esto es más pequeña para los estudiantes de escuela primaria primero como usted antes le he dicho que algunos diseños de disney si se necesita solicitar permiso para entrar legalmente a su aduana por eso pero no es tan fácil solicitar este permiso así que algunos clientes lleva un poquito para esconder al fondo del condenator para llevarlo sino si se encuentra la aduana de su país hay problema la aduana para quitarlo por eso es un perdida así que siempre un condenator completo escondiendo un poquito pero si algunos clientes solamente lleva muy poca cantidad por eso no le recomiendo que compre con los productos de marca copia de inmigración así muy peligroso y también para la primera vez es mejor con los productos generales no no hay ningún problema es que la primera vez usted no no tiene nada experiencia y la seguridad es más importante que nada el material principal como poliéster poliéster creo que casi todo de poliéster podría vamos a mirar más detalles aquí como sentido de algodón mira muy muy grueso ahorita mucho muchos estudiantes tienen mucha es muchos estrés cada día llevamos muchos 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 libros a la escuela por eso muy 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 pesado muy pesado su 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 mochila por eso se necesita ser más grueso y así también tiene varios varios cielos uno dos tres cuatro cuatro cielos y aquí podría poner su agua y también paraguas agua paraguas por ella podría ser y también podría ser como mochila para un viaje un viaje corto de dos o tres días si no hace y no hace falta llevar una maleta por eso podría ser como una mochila tan grande para los niños para sus sus hijos si para un viaje corto como para los fin de semana casi todo el material es por eso también tiene este modelo mira este color es de color muy muy lindo uno dos tres también con tres con tres cielos y aquí podría poner como las cositas más pequeños mira aquí aquí también podría poner también tienen dos bolsillos y afuera y aquí también tiene un cielo así podría ponerse su su billetera su dinero por aquí pues es muy seguro material también como puede ser pero el material principal puede ser y algunos clientes tiene su propia marca por aquí mira por aquí y aquí podría hacer su propio diseño como como usted le he dicho que la misma cantidad como 100 unidades pero podría surgir diferentes colores como este como este diseño en la tienda justamente hay tres tres colores tres colores diferentes también hay otro color como en red rojo negro todo podría ser y también si algunos clientes quiere poner una tarjeta también podría ser tarjeta con los datos datos de su empresa depende la mínima cantidad como 100 unidades 100 unidades pero podría surgir diferentes colores cada caja viene 60 unidades más o menos como dos cajas grandes y ahorita vamos a la a la siguiente siguiente tienda para ver más modelos y usted como como celebra el día internacional de la mujer con sus familiares si las empresas de su país también hay 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 un día medio día libre a las trabajadoras en china muchas empresas un día un medio día a sus trabajadoras también está bien la siguiente vez podría podríamos mirar los productos para hogar como juguetes si podrá dejar sus comentarios así que para la siguiente vez vamos a mirar otros productos más y cada mes cada mes tenemos dos veces de charla en vivo por facebook por eso síguenos y también podrá compartir a sus amigos y vamos a y vamos a y vamos a y vamos a vamos a otra tienda y vamos a Con A 0 . . . Por eso los clientes prefieren hacer importación por autorizaciones y comunicamos por Whatsapp. Así que en el mercado de EU también está abierta un poquito de darse. Por eso ahorita casi son las 10 por mañana, pero todavía mucha tienda no está abierta. Es que no podrían viajar los clientes. El mercado de EU se divide en 5 distritos y cada distrito, cada piso, diferentes productos. Ahorita estamos en la zona de mochila, bolsa, galderas. Ahorita llegamos a otra tienda de bolsa. Mira, esta tienda es toda para bolsa de mujer. Y primero vamos a dar un vistazo de toda tienda. Podría mirar aquí muchos diseños diferentes. Así para los hombres, los esposos, podrían regalar una bolsa a su mujer. A su mujer para este Día Internacional de la Mujer. Mira, como este diseño tiene un cielo, pero adentro se puede poner otra cosa. Me parece que este es más bonito. Tiene un adorno. Material como bebe, 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 bebe. Bebe, bebe, bebe. Muy brillo. Tiene este. así que podría usar de dos maneras, con este grande y con este, podría hacer, precio el precio, un momento, podría dejar su whatsapp y luego los asistentes de Chile van a agregar a ustedes, para colizarle los precios, en esta tienda usted podrá ver, tenemos muchos diseños diferentes, así que después de terminar esta charla en vivo, los asistentes de Chile van a agregar a usted, para darle los precios, colizaciones y más detalles, así no se preocupe, con esta mochila podría, podría meter su, como los maquillajes, celular, son animales, ok, ahorita estamos en el mercado de ibu, por eso presenta, le presento todos los artículos del mercado de ibu de China, y si quiere comprar, si quiere, pero siempre vendemos por mayor, no, no por unidad, por cajas, así que nos, así que deja su, deje su whatsapp y vamos a cargarle para darle los precios, catálogo no hay problema, si, tenemos catálogos, si, hacia adentro podría poner su maquillaje celular, como cargador portátil, portátil, ahorita casi nadie, nadie podría salir sin, sin celular, pues es muy importante, con, con una bolsa, para poner todas las cosas cuando, cuando, cuando sale. mira, también aquí, otro diseño de bolsa, tiene muchos, tiene muchos adornos, como este, este es un poquito más pequeña, se puede como, mira, como así, para abrir, luego, adentro, tiene varios, aquí, aquí se pueden poner su billetera, también con este, podría hacer de dos maneras, para llevarlo, mira, muy bonito, estoy preguntando la mínima cantidad, por ejemplo, este diseño, la mínima cantidad, de 400, 400 unidades, unidad por caja, como 100, 100 unidades, de una caja grande, y la mínima cantidad, como 4 cajas, así, 400 unidades, pero podría ser, como 4 o 3 colores diferentes, mira, aquí, también, un color blanco, también, muchos clientes, está, muchos, muchos amigos, está preguntando, el tiempo de entrega, si, para, después de hacer un pedido, si, lo diseño a stock, así, muy pronto, como, dos semanas, o dos semanas, 15 días, así, podría, podría enviar a nuestra bodega, y luego, vamos a verificar la calidad, le tomamos las fotos de inspección, si todo bien, enviamos a su país, si, por vía marítimo, siempre se manda por vía marítimo, más o menos, se demora, un mes, para llegar a la aduana de su país, así, que, totalmente, como, dos meses, si, un mes, para producción, y otro mes, para enviar, pues, si quiere hacer pedidos, para una venta, especialmente, usted necesita hacer pedidos, lo antes posible, como, este diseño, el diseño, un poquito fácil, como este, adentro, siempre hay un bolsillo, para poner su, moneda, por ejemplo, alguna, a algunos amigos, no le, no le gusta, como un billetero, por eso, directamente, poner su, como, tarjeta, dinero, adentro, también, como, este, 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 con este, adorno, adorno, de, velas, tiene dos, podría ser, creo que podría ser, como, así, este, para, como, adornos, y también podría ser, así, dos, vamos a ver, adentro, 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 siempre hay, un bolsillo, para poner cosas, y aquí, podría ser, como, monedas, vamos a otro lado, para ver, o, otro modelo, como, este, más pequeña, y este, para, mmm, este, para, mmm, este, podría ser, para hombre, pero para ese hombre, no, no lleva mucho de, de fuerza, pero este color podría ser, como, para hombre, depende, el material principal, como, bebe, bebe en cuero, bebe en cuero, aquí, aquí, también, tiene, como, mira, tiene, este, tipo, de mochila, para, para las señoritas, así, así, adentro, podría llevar, las cosas, más, grandes, como, para un viaje corto, podría llevar, las necesidades, diarias, si, si, quiere más informaciones, también, podría dejar su whatsapp, es que, para esta charla en vivo, es muy, es muy corta, no, podría decir, como, muchas detalles, mucha información, para cualquier, cliente, y contesto, ah, las preguntas, para cualquier cliente, para, todas las clientes, entonces, podría dejar su whatsapp, y luego, los asistentes de Chilat, para, para contestarle, detallamente, soy, soy, soy Juana, de la empresa Chilat, es una empresa, de agente, y asesoría, de compras, siempre, ayudamos, a los clientes, a hacer importación, desde China, hacia los países, latinoamericanos, y por eso, tenemos, muchas experiencias, siempre, sabemos, como, como, ayudamos, a los clientes, a hacer una importación, de una manera, más fácil, y segura, si usted quiere, importar, desde China, con una manera, más fácil, y segura, por favor, deje su whatsapp, y luego, los asistentes de Chilat, para ayudarles, y también, si tiene, cualquier, preguntas, y dudas, para la importación, también, podrá dejar, dejar su whatsapp, hola, también, tenemos, clientes, de todos los países, latinoamericanos, también, Dominicana, México, Salvador, Perú, Uruguay, si, por eso, no se preocupe, a todos los países, hispanohablantes, mira, como, este, este mochila, muy brillo, el cuero, mira, aquí, tiene, una porción, pequeña, así, podría poner, su, celular, por ejemplo, si, pero, no, 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 creo, que, mejor, dinero, mira, adentro, adentro, podría poner, las cositas, si, aquí, aquí, podría hacer, como, la, tarjeta, tarjeta, por ejemplo, la, tarjeta, tarjeta bancaria, tarjeta, de identificación, si, así para guardar bien si estos dos lados en los dos lados también podría ser otra cosa por eso aquí tiene uno dos tres tres cerros y muy brillo en la mochila en la mochila la mínima cantidad creo que también como como 400 unidades por diseño diferente y podría surtir diferentes colores si somos una empresa de agente de compras y asesoría de compras así que así que así que nuestra empresa podría ayudar a los clientes comprar diferentes productos desde diferentes proveedores para un contenedor surtido consolidación y de nuestra parte vamos a verificar la calidad antes de antes de enviar así es un seguro para usted si llegado los productos a su país usted encuentra los problemas los problemas así muy difícil para devolver y devolver su perdida por eso para la importación es muy importante seguro la calidad antes de llevar a su país pero si usted ya tiene un proveedor está comunicando y está bien todos los precios también podría contactar con nosotros es que podríamos viajar a su fábrica para revisar verificar primero y cuando acercar que también viajamos para para verificar la calidad antes de enviar así es un seguro para usted también esto también tiene una mochila de así puede hacer así este de de cuatro uno dos tres cuatro cuatro cielos si este un poquito más grande también de material bebe cuero aquí podría ser hacer su propio marca si depende del cliente y con una tarjetita tarjeta mira como este este formato me gusta mucho como no tan grande así que cuando la señorita ir de compras podrá llevar esto para poner su celular maquillaje solamente y también algunas chicas me gusta más como este frío en la gente tiene muchos adornos adentro también tiene otro otro para también podría ser como mochila ah ah deje un momentito ok hola seguimos? si y déjenme presentar un poquito más para los amigos nuevos recién entra a esta charla en vivo y soy juana podría llamarme juanita soy juana de la empresa chilet chilet es chilet la marca nuestra marca chilet significa china y la y latinoamérica es una empresa de agente y asesoría de compras siempre trabajamos con los con los países latinoamericanos por eso tenemos muchas experiencias para la importación hacia desde china hacia los países latinoamericanos si usted quiere conoce más detalles podría dejar su whatsapp ahorita vamos a siguiente tienda de billetera debido al coronavirus si 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 viajaba china hay como unos días de guardia para el mundo cuarentena por eso muchos muchos clientes mucha gente no quiere viajar por el momento espero que para el próximo año podría viajar libremente no hace falta la cuarentena si antes como el año 2019 antes del año 2019 muchos clientes viajaron a china para asistir a las ferias como la feria de canton el mercado de yu el mercado de yu es especial aquí podría llevar muchas variedades para un contenedor solo para hacer la consolidación pero para la feria de canton por allá siempre como un contenedor completo para solamente para un proveedor así que si los clientes tienen una tienda muy grande con muchas variedades de los productos podrán ser el mercado de yu les sirve más y aquí también la mínima cantidad más cómoda y además está abierta casi todo el año trescientos trescientos días trescientos cuarenta días por año no como feria de canton solamente para el mes abril mayo el mes octubre el mes el mes octubre por eso muy corto tiempo mira también allá por maletas también algunos proveedores está vendiendo maletas mira estos para sus niños tienen mucho diseño diferente muy lindos de diferente forma de animales para esta charla en vivo solamente con una hora por eso muy corto muy corta si usted quiere saber más detalles información de nuestra empresa para importación desde china con los precios más económicos con los productos novedosos así podría dejar su whatsapp y los asistentes de chilep después para agregar a usted para para comunicar más detalles sí y cada mes nuestra empresa va a hacer como dos veces para echar en vivo por facebook para cada vez diferente tema diferentes artículos por ejemplo la siguiente vez la siguiente vez podríamos ir a la zona de juguetes hola ahorita llegamos a otra tienda diferente para como esta bolsa más sencilla entramos mira no sé si estos diseños son populares en su país o no si usted quiere hacer una importación y comprar mochila o otros productos así que podría dejar su whatsapp y vamos a agregarle para darle cotizaciones y con todo con más información detalladas por ejemplo este diseño es de trabajo sí este es un trabajo que lo que sea no sé es de este trabajo es de este trabajo es de este trabajo es de este trabajo para poner te cubos es de esta este bolsillo esta bolsa un poquito más sencillo mira aquí blanco hola claro que sí son populares para todos los países en perú también se podría llevar un poquito para probar vamos a preguntar al dueño los nuevos para este año 2022 se llama porque justamente me dice que estos todos como nuevos nuevos para el mercado recién saliendo mira y van chilean dos a tan cuando y tengo es que este modelo es de modelo el precio más parado y más parado el volumen también más pequeña y la mínima cantidad un poquito alta como mil unidades mil unidades para pedir y van y chen go que yo chico yo chico y en son ya que yo chico y en son o ni sólo con su de su de su de don no juan más de send ya a don no juan no ok pero balas para mil unidades podría ser para un modelo mil unidades pero podría surtir varios diseños diferentes mira con esto hay una chica sincrona se llama esto todo también como nuevos vamos a cotizarle un precio en china como como 77 yenes pero ahorita voy a cambiar en dólares para que tenga para que tenga para que tenga una idea el precio como 1.11 1.11 dólares para una unidad 60 pesos o no la medida más o menos como 34.5 35.4 más o menos la medida cada caja grande viene 100 unidades 100 unidades para cada caja grande y la forma de embalaje cada uno con una bolsita de obv bolsita plástico cada uno como éste así en esta bolsa es es bueno para para pelano mira los diseños de pelano así ahorita justamente es un tiempo bueno para comprar es que para producción como un mes para viajar en el mar en el barco hacia su puerto como 40 40 días así como varios meses y cuando llega justamente podría preparar la venta para pelano así que es un buen tiempo para hacer pedidos algunos clientes me preguntan si podría hacer como como por avión para enviar por avión pero siempre enviamos muestra muestra por avión por THL o FedEx es que más pronto llegando unos una semana llegar a su domicilio pero 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 muy costoso el frete si producto por mayor pedido por mayor siempre enviamos por vía marítimo en el barco en el contenedor si algunos clientes no podría llevar un contenedor completo así podría ser una carga suerte compartiendo con el editor espacio con los demás aquí también otros diseños tiene un mira aquí tiene una osita con un adorno el de corazón como éste está aquí afuera tiene un bolsillo para poner las cositas este también mira para las chicas las chicas les gusta mucho mira con muchos diseños diferentes si usted quiere saber los precios por cada uno por los diseños interesados podría dejar su whatsapp y vamos a agregarle para darle más informaciones mira para esta tienda hay con miles miles diseños diferentes y cada uno el precio es diferente por eso no es tan fácil para cotizar uno por uno como éste este mira todo diseño diferente podría ser para los hombres ahorita va un poquito popular para por estar transparente así que afuera podría haber adentro que qué cosa está adentro mira como como éste por estar transparente pero en su país creo que no dan seguro con una fuerza transparente algunos clientes había viajado a china me he dicho que en algunos países latinoamericanos muchos ladrones en la calle por eso en la calle se necesita como así para llevar bien su bolsa sino quitar los ladrones por eso no es conveniente para bolsa transparente podrá ser otro modelo es más bueno no es que si así es más que si así es más que si es más que si ahora vamos a otra tienda más de este charlambivo de esta charla en vivo preparamos varias tiendas de diferentes cosas para presentar a usted si en el futuro podría viajar a china así que los asistentes de chile le acompañamos para conocer más detalles del mercado de yu nosotros nosotros como su intérprete para traducir es que en el mercado de yu también muchos proveedores de china solamente habla inglés y para lo para los dueños del mercado de yu inglés también un poquito siempre chino mandarín pues no entiende entonces necesitan nuestra ayuda para traducir también tiene como maleta maleta mira este tipo de maleta para para los niños mucho diseño diferente hola entramos a otra tienda de mochila para esta tienda de mochila hay más diseños más diseños para pedir como tiene como juegos juego de así una mochila grande y otro aquí para poner como polígrafo así que no hace falta comprar dos podría ser así así el precio más económico y también le gustan mucho los niños como estos diseños la mínima cantidad de petir de seiscientos 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 unidades entonces la mínima cantidad como seiscientos unidades es que siempre vendemos por mayor se compra muy poca cantidad no le recomiendo que compre desde china es que primero mucho largo tiempo estamos muy lejos un poquito costoso el frente si compra muy poquito y además y además muy poca cantidad usted también necesita pagar impuestos de la aduana de su país por eso siempre vendemos por mayor para 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 ganar más ganar más ganancia para usted también así usted tiene quiere poner como las marcas famosas o los personajes de disney no se puede ser solamente como un condenador completo podría esconder un poquito para que no encuentre la aduana si la aduana encuentra la quitarlo hace una pérdida para usted y además usted no podría hacer importación fácil para la siguiente siguiente vez por eso para empezar le recomiendo que compre compre los productos generales sin problema no con marca copia y los productos de inmigración mira por aquí también otros juegos juego de tres unidades cuatro unidades así esto es muy bonita mira ... ¿Esto es un poco más? 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 No, es un poco más. Como esta mochila de maleta, cada caja viene como 24 unidades. Para precio es mejor dejar su tapo. Y luego vamos a agregarle para darle cotizaciones y más precios. Y también este, este más grande. Es que ahorita en China, en China los estudiantes siempre llevan muchas cosas, muchos libros a la escuela. Por eso es muy pesado. Con una maleta así más conveniente. No tan pesado. También podría para, para, para los chicos. Mira, hay muchos diseños diferentes para elegir. Para esta tienda no tan grande. Esta como, como salón de muestra. No podría, no podría poner todos los diseños. Y por eso también tenemos otro diseño en celular, en catálogo. Podría, si quiere elegir y más información, podría dejar su WhatsApp. Y luego vamos a comunicar más detalles. Y por allá he visto otro diseño muy bonito. Mira, muy brillo. Y vamos a ver. Como estos diseños. Mira, como este diseño se puede cambiar color. Como este. Ahorita este color. Y luego. Los colores similares. Un sentido, un sentido, un sentido cómodo. Así. 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 Así podría, mmm, regalar a sus niños. Ok. Sí. También tiene diseño como así. Con un. Fútbol. Mira. Con un fútbol. También. Este. Este. Para una niña. Un niño más pequeñas. Le gusta mucho como estos diseños. Así también podría hacer su propia marca. Si quiere. Ah, podrá imprimir. La información de. De los. Importadores. Como su dirección. Número de teléfono. También estos. Mucho. Se hace muy vivo. Mira. No. 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 Ok. Precio. Si usted quiere saber. Mmm. Primero. Vamos a cotizar un precio. Para que tenga una idea. Ah. Si. 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 Ok, vamos. Si quieres saber otros precios, podrás dejar su WhatsApp y vamos a cotizarle. Ahorita vamos a la última tienda de billetera. Y mientras, podrás mirar otro modelo del mercado de EWU. Ahorita paso a paso, mucha tienda está abierta. Ahorita vamos a la tienda de billetera. Ahorita vamos a la tienda de billetera. Vamos a otra tienda de billetera. Es que algunos proveedores no nos dejan tomar video. Es que tiene otro... Temo que ver sus competidores, por eso no nos dejan tomar video. Así que no hay problema. Vamos a otra tienda. Siempre hay proveedores. Y también si los clientes nos mandan consulta para pedir el precio de los productos. Vamos a comparar mi equipo. Vamos a comparar los precios en el mercado de EWU. Comparamos calidad y precio entre varios proveedores diferentes para lograr el precio más económico para usted. Ahorita estamos en un proveedor, una tienda de billetera. Mira. Preguntamos a la dueña, los nuevos. Hola. Hola. Yo nací de 5 años, ¿no? ¿No? No nací de 5 años. Ok. Como... Como algunos modelos. La dueña me dice que estos modelos como diseño nuevo para este año. Así que vamos a ver. Mira. Como... Muchos clientes me dicen que les gusta como... Como billetera con varios ceros. Como así. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ceros. Ah. Chanchindade. Qué pedido. Mira, mira. Como adentro hay este. Así que... Podría llevar encima. Más fácil. No hace falta. Es que es un poquito grande. No tan conveniente para ponerlo en su bolsillo. Pasemos. Ok. Así. Me gusta mucho también este diseño. Muy bonito. Mira. Adentro. Aquí podría poner su tarjeta. Tarjeta de crédito. Mi dinero, bolsillo. Mi tarjeta de identificación. Pero en China... En China... A la gente a mi alrededor. Mucha gente no le gusta llevar una bol... Una billetera. Siempre con un celular. Listo. Es que... En China siempre pagamos con celular. Con Alipay y WeChat. No hace falta llevar como efectivo encima. No tan conveniente. Y para usted creo que siempre con dinero. Se necesita pagar con dinero. Pero para nosotros... Casi nadie paga con dinero. Siempre con... Con celular. Pero también algunos ancianos. Como mi abuelo... Abuela. Podría hacer como pagar con su efectivo. Es que... No sabe cómo usa los celulares. Para pagar por WeChat. Precio en soles. Precio en soles. Para... 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 Precio unitario. Podría dejar su WhatsApp. Y luego... Le agregamos. Para darle cotizaciones. Precio. Y todas las informaciones. Si quiere comprar otra cosa más. No solamente de... Precio. Precio. Ahorita... Ahorita... Vemos con otro. Los clientes. El precio siempre se depende de la cantidad. Por ejemplo. Algunos clientes quieren comprar como una caja. Dos cajas. O diez cajas. Cien cajas. Un contenedor completo. Claro que sí. El precio es diferente. Es que... Si más cantidad... El proveedor podrá comprar... Los materiales primos. Con un precio más bajo. Por eso el precio más parado. Así que si quiere saber precio. Por favor deje su consulta. Whatsapp. Y luego le vamos a cotizar. Según sus necesidades. Como este. Este modelo también hay varios cielos. ¿Mira? Ah... Ah... Este bien es. Cada uno. Cada uno tiene este. Cada uno. Tiene... 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 Tiene varios... Varios lugares para poner su tarjeta. ¿Tarjetas? Sí. Así que muy conveniente. ok hola hola soy juana de la empresa chile de agente de compras muchas gracias por su por su con por su acompañando de hoy día sí muchas gracias y casi casi ya casi vamos a terminar esta charla en vivo y nos vemos para siguiente vez en este mes más o menos el día 20 o 25 tenemos otra charla en vivo en el mercado de yu y de qué producto usted quiere ver podría dejar su consulta de que de que más productos dejar su whatsapp y vamos a agregarle ok ya casi terminamos chao y nos vemos siguiente y muchas gracias por su apoyo chao chao un beso amigos nos vemos la siguiente vez chao chao